Los señores periodistas, en la mesa principal. Sí, quiero hacer una aclaración a ustedes porque el doctor Diego Rosano, muy preocupado, ayer me andaba buscando, preguntándome por una persona que había muerto en el hospital, en consulta externa. Y la verdad, quiero informarles a ustedes que no ha habido ningún homicidio dentro del hospital. Alastado, tampoco en gravedad, como de pronto así lo entendían algunos. Un enfrentamiento entre dos personas de la banda de la 25 y de la 28. Allí iban a atentar contra la vida de una hija de una señora que ha sido protegida por la policía, precisamente por todos los problemas que ustedes conocen allá. Y la justicia de Flapey los ha dicho al hospital, el agresor entró, disparó, afortunadamente no le pasó nada, pues está por unas pequeñas heridas en los brazos. Está en Cali, se llevó también por seguridad. Y de igual manera les quiero comentar a ustedes que llevamos tres días sin homicidio en la ciudad de Palmira hasta hoy. Es muy importante pues que ustedes conozcan la situación de nuestra ciudad. Estamos trabajando muchísimo por lograr mermar ese porcentaje de homicidios que tenemos. En este momento se están haciendo las pruebas en la policía de las cámaras que se están reparando, las 30 cámaras. Y de igual manera estamos en completo contacto con Bogotá para ver si logramos que las 60 cámaras se instalen antes de que se termine este año. Entonces, pues quería aclararles este tema porque muchas veces desde Cali llegaron aquí muy asustados algunos periodistas preguntando pues por la muerte de la muchacha. Y la verdad es que también yo quiero que los periodistas o los medios de comunicación nos ayuden a informar cuando tenemos tres días también o muchas veces hemos logrado siete días, ocho días tuvimos sin homicidios que es una cifra récord en nuestro homicidio. Entonces, muchas veces los medios quieren presentar, no los de aquí de Palmira porque la verdad veo que son muy sensacionalistas los medios de comunicación telepacífico. Cuando pasa algo se vienen a preguntarme por un detalle que haya sucedido pero no sacan a informarle a la comunidad Vallecaucana cuando llevamos tres y más días trabajando para que esto mejore. Es decir, queremos que nuestra ciudad cada día vaya mejorando y cuando sacan estas noticias pues la verdad es que no le trae bien a nuestro municipio.